La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que hasta las 15 horas, el saldo preliminar de la explosión de un polvorín en el municipio de Amozoc es de cuatro personas fallecidas y cinco heridas, quienes se reportan graves. En un comunicado, la corporación detalló que cerca de las 13 horas de este viernes se registró la explosión en el camino a Santa Cruz, Alpuyeca, por lo que al sitio acudieron servicios de emergencias. El polvorín se encuentra en una zona despoblada y datos preliminares apuntan a que contaba con el permiso federal para la elaboración de material pirotécnico. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Protección Civil Estatal y Municipal resguardan el lugar mientras elementos de la Fiscalía General del Estado realizan el levantamiento de los cadáveres.